hola a todos sean bienvenidos a este vídeo mi nombre es angélica y este día vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la infancia como lo es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad conocido por sus siglas de d a h consiste en un trastorno que afecta al niño para mantener la atención le causa hiperactividad y un comportamiento impulsivo dentro de sus signos está observar a aquellos niños a los que se les dificulta seguir cualquier indicación o instrucción aquellos niños que no pueden mantenerse quietos en el lugar que se les ha asignado y que actúan con demasiada euforia que todo el tiempo quieren estar de pie que quieren estar manipulando objetos también estos niños pierden el interés fácilmente por las actividades que les ha asignado y tienen problemas al momento de concentrarse o de realizar esa actividad por un tiempo prolongado a diferencia de otros niños que lo hacen con más facilidad los niños que sufren este trastorno son muy inquietos entran en monotonía fácilmente y no pueden estar en silencio la hiperactividad les ocasiona ansiedad para realizar las tareas por lo que lo hacen muy deprisa sin importar si lo están haciendo de la manera correcta como se les ha pedido suelen tener un comportamiento impulsivo actúan sin pensar por lo que es muy común que generen conflicto con sus compañeritos ya que pelean todo el tiempo por los juguetes por alguna diferencia de opinión pueden empujarlos o agrederlos sin razón alguna se dueñan de las cosas que no les pertenecen y cuando uno como docente trata de hablar con ellos difícilmente entran en razón o pueden en el momento de aceptarlo pero a los segundos a los minutos estar cometiendo el mismo error cuando nosotros le llamamos la atención ellos pueden reaccionar de una manera excesiva o muy intensa entrando en enojo o en furia para diagnosticarse es muy necesario que observemos a los niños y sepamos reconocer estos signos en su comportamiento pero también tener mucho cuidado de no etiquetar a ciertos estudiantes que puedan presentar alguna distracción o inquietud pues no todo el tiempo estas son causadas por TDAH lo recomendable sería remitir a un especialista alguien que pueda evaluar a fondo el comportamiento del niño lo que el médico hace es preguntar o diagnosticar si el niño actúa de esta manera desde que está muy pequeño si ha perdurado todo esto de la hiperactividad del comportamiento impulsivo desde edad muy temprana a la edad que tiene actualmente además también el médico debe saber si el niño se comporta de esa manera en muchos lugares tanto en la escuela en el hogar puede ser en el momento de la consulta en la clínica cuando sale al parque este comportamiento no solamente se da como por tiempos definidos sino que ellos actúan así para cualquier situación lo que el médico debe indicar es que el niño no sufra estas dificultades por trastorno de aprendizaje o por cualquier problema de salud para tratarlo se necesita de medicación que pueda controlar la capacidad cerebral y mejore la atención del niño puede ser terapia de conducta donde se les permita desarrollar capacidades sociales y afectivas esto se puede realizar en conjunto con los padres que sería lo más recomendable el padre de familia debe involucrarse preocuparse por aprender y desarrollar con el niño estrategias que le ayuden a controlar sus impulsos que le ayuden a seguir al pie de la letra las indicaciones que se le dan y también debe estar muy pendiente de seguir el medicamento tal cual lo ha indicado el especialista y ser muy responsables con la asistencia a todas las citas que éste les asigne es recomendable que en algunos casos los padres puedan tomar alguna capacitación o entrenarse para poder apoyar más a sus niños en ese proceso otra cosa que es importante es comprender al niño ser empáticos saber que el niño no se comporta de esta manera como por algún berrinche que él quiere ocasionar sino que esto es causado por una afección crónica que el niño no puede manejar que no es consciente al momento de actuar de esta manera por lo que es fundamental educar al niño con cariño reconociendo sus habilidades, sus capacidades, sus aspectos positivos y también saber que el docente encargado en el centro escolar tiene que estar informado de esta situación para que así el proceso se facilite y el niño no se vea afectado sino que poco a poco pueda ir superando este comportamiento de impulsividad otro aspecto que se debe tomar en cuenta y con el cual el padre de familia tiene que ser muy cuidadoso es con la alimentación balanceada que le proporciona al niño el niño tiene que tener un buen estado de salud, una buena nutrición y además descansar de acuerdo a las horas pertinentes para su edad para que pueda realizar motivadamente las actividades y pueda permitirse ser apoyado en el proceso de superación de lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad algunas propuestas o estrategias metodológicas que podemos utilizar son por ejemplo proporcionar suficiente apoyo visual al niño es decir, auto instrucciones donde no solamente nosotros le demos a ellos las indicaciones para realizar una actividad de forma verbal sino que pueda tener un apoyo el cual pueda ver cuando este niño se le haya olvidado lo que tiene que hacer porque perdió la concentración en ese momento o porque se levantó de donde estaba se fue a hacer otra cosa, regresó y no sabe que hacer y muchas veces resulta molesto que el docente esté dando las instrucciones una y otra vez y otra vez así que solamente se le puede decir al niño que realice lo que se encuentra en la pizarra o lo que se encuentra en algún cartel o en algún tipo de libreta que se haya podido realizar eso dependerá de la creatividad del docente el docente también puede colocarse cerca del estudiante para estar recordándole que tiene que realizar la actividad o simplemente hacer un espacio personalizado para él ayudándole a realizar paso a paso todas las indicaciones estando pendiente de lo que él está haciendo y alternar también diferentes actividades eso es muy importante no permitir que el niño caiga en aburrimiento realizando la misma actividad bailando la misma canción todos los días no dejar que él pueda manipular o que pueda experimentar cosas nuevas y aprender por sí mismo limitarle de esa manera no es adecuado para un niño que sufre TDAH también se pueden proponer tareas cortas que es lo más indicado para ellos porque no pueden estar haciendo lo mismo por mucho tiempo tareas cortas y tareas variadas ha sido fácil pedir que repita las normas del aula es una buena estrategia en especial ante situaciones problemáticas cuando el niño entra en desesperación y está en conflicto con alguno de sus compañeritos que pueda recordar aquellas reglas o aquellas normas que se han establecido podemos ayudar también a que se puedan organizar con sus tareas a que tengan una manera de saber qué es lo que tienen que hacer qué es lo que van a hacer primero qué es lo que van a hacer después pueden realizar una agenda dependiendo de la edad en la que se encuentre el niño realizar actividades de relajación actividades que le permitan al niño entrar en un poquito de tranquilidad al inicio de las clases al momento de realizar actividades o cuando el niño se encuentre en conflicto también el docente debe tratar de mantener la paciencia de adaptar o adecuarse a todo lo que se está viviendo dentro del aula adquirir una postura de confianza y de mantener también una buena relación con el niño de generarle seguridad de permitir que se acerque y de no recriminarle sus acciones de esta manera hemos llegado al final del video esperando que haya sido de mucho interés para ustedes muchas gracias y 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